Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Boston infectado Bienvenidos a este maravilloso juego que nos está dando unos momentazos impresionantes que se llama The Last of Us Os recuerdo que estamos jugando utilizando la plataforma nueva de streaming de Sony que se llama Playstation Now Y a través de ella estamos jugando en este fantástico juego con mayúsculas, las mayúsculas como os decía ayer, mayúsculas de las mayúsculas Porque es impresionante la historia de este juego y como la estamos viviendo Vale, pero antes de comenzar y como siempre lo que quiero hacer es daros las gracias por pasaros por el canal Daros las gracias por permitirme compartir con vosotros esta fantástica aventura Y daros las gracias nuevamente por reservar un ratito vuestro tiempo para poder disfrutar de este vídeo conmigo Vale, pues os cuento un poco de donde venimos Fuimos al ayuntamiento como sabéis y allí perdimos a Tess Vale, porque en una de nuestras batallas o de nuestras peleas con los infectados mordieron a Tess Y nos pidió que la dejásemos allí para luchar contra los soldados Y allí la dejamos y al final la vimos muerta cuando los soldados asaltaron el ayuntamiento Nosotros conseguimos escapar de allí no sin morir un montón de veces Vale, pero bueno, por fin salimos de allí con éxito Y nos hemos venido hacia el sur Ay, perdón, nos hemos venido hacia el norte Porque Joel dice que por aquí tiene un amigo que quizá nos pueda dejar un coche Vale, para poder llevar a Eli a su destino final Y para que podamos ver si realmente puede ser la solución para la vacuna contra la infección Entonces, pues nos hemos venido por aquí Ahí ha sonado algo extraño Vamos a echar un vistazo por aquí Despacio Vale, vamos a revisar nuestra mochila Tenemos este arma que conseguimos ayer de cuerpo a cuerpo de mejora Tenemos dos cuchillas Tenemos, pues ya veis Vamos perfectamente Aquí tenemos una botella Y aquí que tenemos Y aquí no tenemos nada Sonó antes como si hubiera por aquí un infectado Entonces vamos a tener cuidado Por supuesto nada Seguimos teniendo el mismo éxito Que teníamos Al tratar de rebuscar Aquí en las casas tenemos que tener cuidado Vamos a escuchar Y mira donde hay uno Aquí en las casas hay que tener un cuidadín Interesante Que en esta casa no hay nadie Con lo cual Ese ruido que es Estoy intentando aprender a silbar Ya me parece a mí Y este ruido tan extraño Bueno Tienes que echarle un poquito de tiempo Querida Aquí esta notita Nota de las pastillas Vamos a ver que dice esta nota Recordatorio Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir un poco de munición extra Solo quedan tres semanas para la próxima entrega de Tess Ah mira Alusiones a nuestra querida amiga Tess Que al final Acabó dando la vida Acabó dando la vida para Por tratar de conseguir las armas Uh que buena Por tratar de conseguir las armas Y Epa Quieto parado Que con esto A 50 Mejoramos la salud máxima Ahí Fantástico Ahí tenemos otra barrita más Bueno Bueno bien Y teníamos a alguien Ah está fuera de la casa Está fuera Está fuera de la casa Perfecto Eh A ver Está fuera de la casa Uff Lo tenemos aquí Mierda Atrás Eli Quítate de ahí Cago en los hippies Y si le azoto ¿Qué me puede pasar? Es que ahí hay cositas chulas ¿Qué pasa? ¡Viene alguien! ¡Corre! Lo sabía tío Lo sabía Ay Dios Cago en 10 Es que lo sabía Qué torpe fui Joder Tenía que haber atizado Algo por aquí Diferente Nada Este Bueno pues nada Tenemos que volver a hacer El mismo Recorrido Vamos a hacerlo aquí Se supone Aquí mejoramos ¿Está bien? Estoy intentando aprender Así No sabes Elbar Dame un segundo Vale Venga Recoge todo esto Rápidamente Yala Que suplíos pega Jejeje Vale Cogemos todo Cogemos la nota Porque ya no hace falta Que la leamos Y nos vamos a por mi amigo Entonces No sé cómo Cómo encarar esta historia Porque el otro ¿De dónde apareció? Tiene que haber uno por aquí Mierda ¡Atrás! Tiene que haber Otro por aquí cerca Ah Míralo 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 Dónde está Vale Vale Entonces vamos a acabar Primero con este Joder Joder Míralo Hombre Tanto chillar Tanto chillar Y Vamos a irnos A por mi amigo Y le vamos a tizar Pero fuerte Ahí Ahora no ha dicho Ni pío No ha dicho el tío Ni pío ¿Y qué? ¿Y todo esto para Na? Cago en día Chaval Por aquí Por aquí es la casa de antes O sea que tampoco es Nada del otro mundo Por ahí no podremos pasar Bueno Vamos por aquí Para abajo Epa Vamos a coger el ladrillo Aquí Podemos entrar A la casa Muy bien Uff Velita Tengo los trapos llenos Y aquí Esto lo tengo lleno Macho ¿Cómo puede ser Que tenga esto lleno? Quiero parado Vamos a hacer Una daga Aquí no me permite fabricar Voy a fabricar Un cóctel molotov Y ya está Y ya está Entonces ahora Esto Quieto 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 Artista Quieto Quieto Ahí Esto ya me permite cogerlo Perfecto Y esto de abajo También Ahora sí Y esto Nada Vale Pues nada Vámonos Vea la otra Intentando silbar A ver Por aquí Está trancada Por el otro lado Ven Impúlsame ¿Dónde? No No es muy buena idea Yo no te puedo O para ti ¿Cómo vamos a abrirla Si no? Venga Eh ¿Cómo me pongo? Que sí Que te aupa Ah Ahí Muy bien Trae ese pie Limítate a abrirla Nada más Claro Cuidado Vale A ver Muy bien Tachán Buen trabajo Gracias Perfecto Bueno Digamos que tu colega Te da un coche Y entonces ¿Qué? En fin Iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar El coche Por aquí Nada ¿No? Por aquí Nada Vamos a ver aquí Si tenemos aquí Ya Ya te digo Uf Mira qué bueno Siempre me han parecido Muy monos No como las Las plazas me ponen El Está bien Está guay ¿no? ¿Y esto? Bueno Buenísimo Buenísima la planta Buenísima Buenísima Aquí no se puede subir ¿Verdad? No Aquí no se puede subir Y estas plantas Tampoco tienen tanta chicha Como las otras Y Aquí Nada Por aquí salimos Vale Tenemos aquí Alguna planta más Este parece el camión De transporte Del compo Nada Por aquí aparentemente No tenemos nada más Así que vamos a Seguir avanzando Aquí si tenemos Una casa abierta Vamos a entrar Espera ¿Aquí alguna novedad? De momento No De momento No Mira eso Una máquina De videojuegos ¿Qué pasa? Te mola ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo Que lo sabía todo Sobre este juego Al parecer Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que ¿Qué hacía? Te abre un agujero En el estómago Antes de arrancarte La cabeza De una patada Bueno A mí nunca me gustaron Mucho estas cosas Ojalá pudiera jugarlo Pues va a tener que ser En otra ocasión Reina Fantástico Fantástico Vale Por aquí No tenemos nada Vamos a saltar Y vamos a aprovechar Para salir por detrás Que por detrás Parece que no hay nada Y lo que sí tenemos Es una planta superior Que vamos a ver Si podemos subir Ahí estaba la cocina Y aquí Uff Y aquí No Aquí no nos deja Algo más Bueno 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 Cositas 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 Fantástico Uff Que alegría Que alegría Macho Ya Que cantas Que cantas Algo que brilla Por aquí No eh Vale Pues esta zona En principio La tenemos lista Vamos a ver Si por aquí Detrás de la Oye Requiere combinación Tú que crees A la zona De cuarentena Verás Algunas partes Recibieron un aviso Antes de que apareciera La infección La mayoría No Debe de ser Debe de ser Debe de ser Que abandonar Todas tus cosas Así Eso no es Lo duro Vale Pues seguimos avanzando Por la calle principal Aquí aparentemente No hay nada Vamos a ver Por este lado Si se trata De artesanía Debil ¿Y de alguien más En esta ciudad? Que yo sepa Solo él Vale Ruta de vacación Lincoln High School Vale Si esto es una barricada Construida manualmente Con restos De todo tipo Y aquí hay una nota Nota para Bob Bob No pienso marcharme Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarla En la camioneta Y por si la necesitas La combinación Es 5, 17, 21 5, 17, 21 Vale Pues hemos encontrado La combinación Vamos a ver 5, 17, 21 Creo que no la necesitamos Porque lo hace automáticamente Vamos a ver Vamos a ver Ahí No, no No necesitamos nada ¡Wow! 50 Y 10 Y lleno Para el fusil de caza ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, pues nada Continuamos Continuamos Y aquí no había ningún local Ni ningún edificio abierto Ni nada Que ya recuerde, ¿no? Aquí a la derecha Nada Y aquí a la izquierda Nada Vamos a tirar por aquí Por esta parte de atrás Eh, eh, aquí Eh, eh, eh ¡Ah! ¡Oh, Dios! Eso Sería una de las trampas De Bill Quizá tu amigo Es un pelín para Nike Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad Y sabe Cómo encontrar cosas A ver si no acabamos volando Por los aires en su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien Uf Parece que tiene un arco ¿Eh? Parece que tiene un arco Vamos a ver por aquí Si tenemos algo Que se nos pase Algo que brille Uy, pequeño tirón ahí Ahora Ah, tenemos esto lleno, tío Eh Tenemos 35 Distancia del modo de escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Distancia del modo de escucha Velocidad de curación Estoy entre este y este Vamos a mejorar La distancia del modo de escucha Vale Y fijaros que aquí Hay otro acá Trampa ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Ahí está Vale Y esto Ah, coño Que esto Que era lo que miraba yo Al final se me ha ido El santo al cielo Porque No podemos crear nada Bueno Pues nada Por aquí Efectivamente Podemos pasar Pero tampoco hay nada nuevo Ah, sí Aquí sí podemos entrar A ver Aquí no hay nadie Por el otro lado Ni nada Trastienda Ni nada por el estilo Aquí lo tenemos lleno Otra vez Me cago en la leña negra Espérate Aquí Déjame echar un vistazo Por aquí Una batería Mira Lo guay Por aquí Nada Nada Vamos por aquí Uf, qué cositas chulas Hay por aquí Otra de estas Otra de estas Y un papel Nota del perímetro Se ha visto A los malditos infectados Demasiado cerca Del refugio de la iglesia Parece que me tocará Hacer otra ronda de limpieza En los puntos débiles Del perímetro Supongo que serán Anotaciones De nuestro querido amigo Gil Fenómeno Fenómeno Y aquí nada más Vale, pues nada Esta puerta Esta puerta Nada, ¿no? Nada Vale, pues nada Volvemos al callejón trasero ¿No? Porque parece que a la derecha Sí que había una ruta Vamos a coger la escalera Y vamos a ponerla para subir Por aquí Venga, venga Venga, venga Un arco, un arco Fíjate Déjame usarlo Que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo De este tipo de cosas? Va a ser que no Apuntar con el arco Apuntar con el arco Mantén pulsado el E1 Para tensar el arco Y cuanto más pulses Más tenso estará Pulsar el E1 Para disparar Bueno, pues nada Vamos por aquí Espérate Aquí debajo No hay nada, ¿no? Bajadme que le eche un vistazo Pero yo no veo nada que Que brille Ni nada por el estilo Vale Subimos Todo despejado Sube De acuerdo Sí, pero... Oh, mierda Ah Necesitamos un tablón Quizá este tablón Esto nos podría servir Aquí Cojamos el tablón Vale Y ahora Vamos a probar esta monada No tembla esto, chaval No jodas Menos mal Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que... Baja, baja, baja ¿Entendido? Sí, sí Vamos a ver por aquí Que te quede claro No... No le gustan mucho Los desconocidos Bill es un buen tipo Es solo que... Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerle Eso es todo Bueno, pues no pasa nada Hombre Venga Bajamos Bajamos, tío Vamos a ver Bueno Cogemos Y las otras Solo hemos recuperado Una flecha Qué chungo Esto lleno Aquí tenemos Un ladrillito ¿Puedo subir Allí? Bien 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 Cuidado con el cable Eli Tírate Cuidado con el cable Eh Cuidado con el cable ¿Qué es eso? Sí Aquí nada Mierda Mira esto Esto no lo puedo yo Desarmar De ninguna de las maneras Ni lo puedo desarmar No sé cómo Espera, espera Espera, espera Espera A ver ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué? ¿Qué? Quiero ver ¿Qué encontramos? Vas a encontrar No te preocupes Ya está Verás, verás Joder Aquí está Todo Mierda Uf, hermano Ya que estamos Vamos a registrar Uf, hermano La que te comiste Compañero Pero tío ¿Por qué no puedo? Rachel Nota para Rachel Rachel Los soldados van de puerta en puerta Forzando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Ezra ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Claro Me gustaría creer que sí Claro Vamos a ver si Porque esto Ahí Perfecto Y sigo sin poder Joder, qué pena, macho Dejar todos estos recursos aquí, tío Qué pena Qué pena, qué pena Por aquí Aquí ya no podemos hacer nada más Así que vamos a ver Cómo podemos Reventar esto ¿Cómo podríamos reventar esto? No traspases Esta puerta nada Y por aquí nada Hay que ir por aquí Vale Atrás De acuerdo Uf, que leñazo Esas cosas son lo más Ese es un modo de hacerlo Vale, pues vamos a coger Una botellita Para llevarla siempre Ya sabéis que esto está bien Llevarlo Y me No, 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 no Pero coño, me he hecho daño Entonces Vamos a hacernos esto a tope Ahí Vamos a crear otro Y vamos a volver a la casa Para coger todas estas cositas Que nos hemos dejado aquí Que yo creo que ahora Sí podemos coger Ahí Perfecto Y aquí teníamos Aquí en la cocina Teníamos Esto Y esto Y esto no lo teníamos Vale Ahora sí Vamos a ir por esta abertura De la verja Que tenemos aquí A ver que nos encontramos Venga Eli Aquí tenemos otro Pulsa para coger la munición Y pulsa para equipar Vale Quiere decir Vamos Vale Aquí tenemos una puerta No te alejes Que nos da acceso A un cajón inútil Ah no Pues mira Tío Ocho balas Macho Bien Bien Y Esta Una trampa Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Tienes que tirarlo solo Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Venga ¿Qué pasa? ¿Joel? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. Venga, tú puedes. Vale. ¡Joder! ¡Elise, darte prisa! ¡Joder, puta! ¡Ey! ¡No hay! ¡Rápido! ¡Se acercan! ¡Ey! ¡No hay! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde estás?! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uf! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No vienen para acá! ¡Entra! ¡Seis! ¡Aquí está la camioneta! ¡Sube! ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. ¡Eli! ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! ¡Si veo el más mínimo razón! ¡Para! ¡Híjole! ¡Puta! ¡Qué leñazo le pegó! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? ¡Entráis en mi casa! ¡Hacéis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Venimos porque le debes favores a Joel! ¡De paso podrías quitármelas! Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha mierda. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Vale. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Vale. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Aquí tenemos una tubería. ¿Alguna cosilla por aquí? Sí, 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 sí. Nota de la valla. Tengo que recordar acabar con los infectados de las vallas. Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en la valla y la echan abajo. Limpia las vallas. Estas son las anotaciones que se va dejando él por ahí. Tiene un puto palo metido en el culo. Tú. No te intrometes. Eres un poquito mal hablada, eh, guapina. Eres un poquito mal hablada. Bueno, lo que yo quería mirar era esto. Ah, que lo puedo mejorar también. ¿Vale? O lo puedo intercambiar por este, que es mejor. Ahí. Y este. Este sí que lo puedo mejorar. ¿Vale? Eh... Y, eh... De salud estamos bastante fastidiados. Así que, eso es. Y ahora vamos a hacernos otro botiquín. Vale, y antes de continuar con... Con aquí con mi amigo. Eh... Con Bill y con Eli. Lo que vamos a hacer es, eh... Despedirnos del episodio de hoy. Porque vamos a continuar en el episodio, como sabéis, de mañana. ¿Vale? Así que... Oye, que nada. Que os comento cómo ha ido el juego. Sí que ha habido algún tironcillo. Sí que ha habido algún tironcillo. Sí que ha habido algún tironcillo. Pero vamos, se ha resuelto en un... En nada. En un segundo, dos segundos. Y... Y no ha sido nada. Es decir, que no... No hemos tenido... No hemos tenido ningún problema. Por lo demás, seguimos teniendo la misma carencia en la calidad que teníamos. Y... Eh... Y la respuesta del mando, pues sigue siendo exactamente la misma. Y... Todo igual. O sea, que no... No cambia nada. No va a mejorar nada. Es una pena que no pueda yo modificar la velocidad de la... De mi fibra. Para poder tener una mejor impresión de cómo se jugaría con otra velocidad un poco más potente. Porque ya sabéis que yo juego con una velocidad de 100 megas. ¿Vale? Simétricas. De subida y de bajada. Pero que no... Pero que son 100 megas. Que si en una ciudad, pues tenéis una... Una... Algo bastante más potente. Pues igual se ve un poquito mejor. Pero esa es una duda que no podemos resolver. De momento. Eh... Vale. Pues no oye nada. Que lo dicho. Que lo único que quería hacer antes de irme es, como siempre, daros muchísimas gracias por pasaros por el canal. Muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros esta experiencia. Y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo. Eh... Y también, lo que siempre hacemos al final de cada episodio, es recomendaros que os cuidéis muchísimo. Que ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal. Así pues, besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Chao a todos.